Bueno amigos, ahora sí toma desde arriba de la duna 45, ha costado un poquito, hemos conseguido llegar hasta la zona donde no ha llegado la gente, están ahí para tener las mejores vistas de la salida del sol, está muy nublado, o sea que tampoco es hiper mega espectacular, pero va tomando los colores, las dunas rojas del desierto de Namibia. Bueno, pues nada, estamos en Southside Bell, hemos dormido en Seves Vien, que es la entrada al parque, vamos a ver si encontramos otros sitios paradisíacos donde disfrutar de las vistas, de las dunas, creo que hay otros sitios como el Valle Muerto, así que puede estar muy chulo. Pues nada, esto es lo que hay, bastante espectacular, tenemos el concepto de desierto, solo hay dunas, pero la verdad es que cambia mucho los paisajes. Saludos desde Namibia. Gracias. Gracias.